El fin de una era se avecina para Ellen DeGeneres. Tras 18 temporadas llenas de éxito, emoción y pura diversión, la comediante ha revelado que al finalizar la temporada 19 se despedirá de su hogar. Los últimos 18 años tienen que saberlo. Han cambiado mi vida. Todos ustedes han cambiado mi vida. Y siempre estaré agradecido con todos por mirarnos, por reír, por bailar, a veces por llorar. Este espectáculo ha sido la mejor experiencia de mi vida y se lo debo a todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. A lo largo de 63 años, DeGeneres ha formado parte de algunos momentos históricos, como en 1997, cuando se convirtió en la pionera en la lucha por la igualdad de derechos y la visibilidad de las personas LGBTQ al anunciar su orientación sexual. Poco después nació The Ellen DeGeneres Show, un espacio donde el enfoque principal sería promover la aceptación con actos de bondad. Luego, en 2008, Ellen anunció oficialmente en el programa su compromiso con su novia, Portia de Rossi, luego de que la Corte Suprema de California revocó la prohibición de matrimonios entre gays. La confianza y relación que creó Ellen con sus invitados estelares la llevaron a crear momentos inigualables que acercaban a las celebridades a la vida cotidiana. Un ejemplo fue ver cómo la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, visitaba farmacias y hasta supermercados con la conductora. Grandes estrellas como Justin Timberlake y su esposa Jessica Biel la consideran familia y han utilizado su programa como plataforma para revelar momentos importantes en sus vidas, como anunciar que están en la dulce espera. Y cómo olvidar cuando hizo la primera mini reunión entre el elenco de Friends en 2013, uniendo a Jennifer Aniston, Courtney Cox y Matthew Perry por primera vez desde que terminó la serie. Ellen es conocida como una mujer bondadosa que le ha brindado ayuda a familias y comunidades en todas partes del mundo. Su pasión por querer ayudar a los demás se extiende a los animales y durante la celebración de sus 60 cumpleaños fue sorprendida en el programa con un santuario para ellos llamado The Ellen DeGeneres Campus del Diane Fosse Gorilla Fund, adicional a fundar una organización benéfica para promover el trabajo humanitario de la comediante The Ellen DeGeneres Wildlife Fund. Les prometo que vamos a tener una temporada final fantástica. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?